Al quinto minuto de partido, señores, recibió la pelota el número 8, Cody Gaspo. Se sacó de arriba a uno con una maga y sacudió la zurda para incrustar la pelota en el ángulo derecho de Galíndez. Se pone arriba el equipo europeo en el amanecer del partido. Países Bajos 1, Ecuador 0, golazo del 8 de Gaspo. Señores, un error en la entrega de la pelota por parte de Caicedo hacia atrás. La fue a pelear Gapco, recogió el esférico y después una gran maniobra individual, ¿no? Se sacó un hombre de arriba, sacó un zurdazo tremendo para vencer la resistencia del guardameta Hernán Galíndez. Y prácticamente del vestuario, Países Bajos encuentra la apertura del tanteador. Se pone por delante, gana bien en la primera llegada del partido. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Las manos arriba serán de Ángelo Preciado para poner la pelota otra vez dentro del campo de juego. 48 corridos, pero está en procura de Ener Valencia. No va a llegar, va a cerrar Van Dijk. El hombre del Liverpool colocando la pelota por bajo. Dirección a Nouper, larga a la Nouper. Recepcionó mal, trabó Nouper. Encepilló los dientes a un cocodrilo. De milagro, no se la pellizcaron. La pelota terminó quedando en la zona central. Allí la viene, capturando a Kupbeiner. Raperrió, recupera a Ecuador. Pelota que viene para Estupiñán. Tiró al arquero Valencia. Gol. Gol. Vale. Gol. De Ecuador que ahora lo grita y se rompe la garganta a los 4 minutos del segundo tiempo. Una pelota que vino desde la zurda de Estupiñán contra el arco. El rechazo de Nouper. Lo encontró a Valencia entrando a la carrera para empujarle al gol. Ecuador empata el partido en el amanecer del segundo tiempo. Ecuador 1, Países Bajos 1. Señores, se hace justicia con el trámite del partido. Ener Valencia facturó. Después de una muy buena jugada de Ecuador, perdió la pelota. Holanda a la mitad de la cancha. Un gran remate de Estupiñán para mientras habilitado. Ener Valencia desde atrás a la carrera e impulsa la pelota con corto golpe de pie para poner el 1 a 1 merecido. Hasta el momento era mucho más Ecuador en el campo. La lucha de la clase trabajadora es una conquista para todos y todas. Seguí 400 de organización sindical. Chelo. Bien, Adrián. Evidentemente se hace justicia con el trámite del partido. Habilitado Ener Valencia. Que se convierte en este momento como el máximo goleador de esta Copa del Mundo Qatar 2022. Los tres goles de Ecuador en el Mundial. Los tres de Ener Valencia, Adrián.